México, ante el retiro en el Senado de la reforma que permitiría a Paco Ignacio Taibo II asumir la titularidad del Fondo de Cultura Económica, FC, el diputado Sergio Meyer presentó una iniciativa similar en la Cámara de Diputados con el mismo fin. Al igual que la iniciativa del Senado, la del presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados pretende quitar el requisito de ser mexicano de nacimiento para dirigir una empresa paraestatal, como el FCE, Ataibo, nacido en Gijón, España, y naturalizado mexicano. Le fue ofrecido el cargo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero, hasta ahora, se ha visto impedido para llegar a él por el requisito vigente en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Paco Ignacio Taibo II Foto, reforma el pasado 2 de diciembre, Taibo se presentó a las instalaciones de la editorial con la intención de asistir a la ceremonia de entrega-recepción, misma que fue suspendida porque no pudo acreditar su nombramiento. Por el momento, el gerente general del grupo, Octavio Díaz Aldred, tomó las riendas de la institución. El camino de Taibo hacia el FCE parecía allanado por la iniciativa en el Senado, pero se puso en entredicho tras su polémica declaración en la Feria del Libro de Guadalajara. Sea como sea, se las metí, dobla, camaradas, dijo el autor, refiriéndose al proceso mediante el cual llegaría a la titularidad del fondo, ya sea por la reforma a la ley o por un edicto presidencial que todavía no se ha promulgado. Tras los señalamientos de la oposición de que con ello Taibo se jactaba de una ley a la medida, además de hacerlo a través de un mensaje misógino, Morena retiró la iniciativa en Senado temporalmente y pidió una disculpa pública que, ese mismo día, el autor publicó en su cuenta de Twitter. En la tribuna, Meyer quien resbaló al hablar de su iniciativa durante un acto público la semana anterior no se refirió a Taibo o al FCE, sino que expuso que con la reforma a la ley federal de las entidades paraestatales se remedia un problema de discriminación. Quiero dirigirme a todas y a todos los ciudadanos mexicanos por naturalización, hombres y mujeres que han generado grandes contribuciones a nuestro país en todos los ámbitos de la vida pública y dejar en claro que, no estamos de acuerdo en que existan ciudadanos mexicanos de primera y de segunda, expuso. La iniciativa de Meyer fue turnada a la Comisión de Gobernación y Población para su dictamen. En esta nota, Cámara de Diputados Sergio Meyer Morena. ¡Gracias!